Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a dibujando vuestros personajes, el vídeo número 3 y antes de todo pedir perdón por haber subido el vídeo de esta serie que os prometí que la tendríais muy prontito y ha tardado un poco en llegar y se debe a un motivo que os contaré en un vídeo muy próximo, tengo ganas de contároslo ya y creo que es algo que a mí me hace mucha ilusión y a todos vosotros os va a gustar, pero nada, eso ya me lo guardo para un vídeo muy próximo como ya digo y nada, decir que la ganadora del sorteo de esta semana ha sido Isa Caballero, tenéis su Instagram, el link de su Insta en la descripción y también los dejo aquí en un rinconcito y principalmente decir que es un formato de vídeo un poco nuevo, me habéis dicho en los comentarios que el vídeo se hacía un poco largo, que apuntaba mucho, entonces he decidido hacerlo más cortito como veis y pues no comentarlo todo y hacerlo muy agobiante, así que me iría muy bien que me dijeseis en comentarios si realmente os gusta este nuevo formato, si preferís el anterior y así pues ir modificándolo según a vuestro gusto. Así que nada, principalmente lo que me gusta mucho de este dibujo era el tema de la falda, poder intentar mezclarla con las mariposas que teníamos de fondo y al final he acabado haciendo que la falda propia se convierta en mariposas y aquí tenéis más o menos el resultado, os dejo con el vídeo en el proceso en versión cámara rápida, espero que os guste mucho, recordad que para participar simplemente tenéis que enviarme vuestro dibujo a las redes sociales, las tenéis todas en la descripción, sea tanto Twitter como Instagram, por cualquiera de estos dos me enviáis el dibujo y entraréis en el sorteo de la semana para poder participar en la serie y no mucho más, espero que os guste, os dejo con el vídeo, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!